Voy a hablar brevemente sobre la corea de Sidenha. Entonces, corea, como se mencionó en la discusión, hace referencia a movimientos espasmódicos involuntarios que pueden ser simétricos o asimétricos también, lo que se denomina hemicorea, y que incluye muecas faciales, inquietud, torpeza, y también cambios neuropsicológicos como la habilidad emocional, puede deteriorar algunas funciones ejecutivas y de motricidad gruesa y también fina. Entonces, puede haber deterioro en la escritura a mano, incapacidad para alimentarse por sí mismos, marcha inestable que conduce a caídas, y, pues, característicamente los movimientos coreiformes mejoran durante el sueño. La corea de Sidenha o corea menor, haciendo referencia, pues, a la corea mayor, que sería la corea de Huntington, o baile de San Vito, es una manifestación de la fiebre reumática y, por ende, una complicación de una enfermedad infecciosa, o sea, una corea adquirida de origen infeccioso, inmunomediada, como complicación de la faringomigdalitis estreptocóxica, encontrándose cardiopatía reumática residual hasta en el 60% de los pacientes con corea, y problemas neuropsiquiátricos hasta el 20% de los pacientes. Entonces, el epónimo viene del doctor Thomas Sidenham, un médico inglés conocido como el Hipócrates inglés, pero él fue la persona que hizo la descripción más amplia de esta enfermedad, aunque ya había sido escrita previamente por un alemán, el doctor Gregor Orstius. El latín, bueno, Corea viene del latín Corea, que a su vez viene del griego Coreia, que significa danza o baile, y es la misma raíz para coro, coros, desde donde vienen las palabras corista y coreografía. Entonces, hace referencia a los movimientos espasmódicos y involuntarios de la enfermedad que simulan una danza violenta. El baile de Zambito, o Corea Zang Viti, hace referencia a un santo que fue martirizado quemándolo en una caldera de aceite por este señor, el emperador dioclesiano, y que según, pues, relata la... eso no es mitología, la santografía cristiana, pues, él, cuando lo metieron al caldero, él, en vez de quemarse, se puso a bailar. Algunas personas, pues, dicen que probablemente, o sea, hacía movimientos, pues, anormales, pues, mientras se quemaba por el dolor, pero, pero, pues, lo que dice la santografía cristiana es que se puso a bailar y que él curó, además, de la epilepsia al hijo del emperador, al hijo de dioclesiano, y por ende, es el patrono de la epilepsia, y cuando la gente sufría de coreas, pues, que no se podía distinguir entre corea de Sienjam o corea de Huntington, en la Edad Media y en el Renacimiento le rezaban a San Vito. Entonces, el streptococobetamorítico del grupo A es una bacteria firmicute de clase vasili, de familia streptococasia, es una especie, pues, que es el streptococopiógenes, conocido por poseer el antígeno tipo grupo A de la clasificación de la doctora Rebeca Lansfield y por su capacidad de beta-hemólisis o hemólisis completa de la garzangre. Entonces, por eso, pues, es conocido también como streptococobetamorítico del grupo A, es un coco gran positivo en cadena, aerobio, anaerobio facultativo, o a veces también descrito como microaerofílico. Bueno, tiene la capacidad de beta-hemólisis, está mediada por las hemolicinas, es uno de los grandes patógenos primarios del ser humano, se considera que no corresponde nunca a microbiota normal de la orofaringe, siempre es colonización o infección y pues tiene una serie de factores de virulencia pues muy interesantes, pero pues que condicionan dos tipos de presentaciones de la enfermedad. Ahí se puede observar pues la hemólisis completa de esos agar sangre columbia, decía el medio exactamente. Entonces, hay dos espectros de la enfermedad, las supurativas mediadas por infección local y liberación de toxinas pues que son toda la serie de presentaciones de streptococco que hemos visto como faringomigdalitis, adenitis, abscesos, sinusitis, enfermedades de órgano con neumonía o endocarditis, vaginitis, sepsis, síndrome de Lemier, incluso gangrena de Furnier, síndrome de choque tóxico, entre otras pues derivadas de la invasión local o la liberación de toxinas. Y están las manifestaciones no supurativas que son enfermedades o corresponden a una enfermedad retardada mediada por anticuerpos como son la glomerulonefritis aguda post-streptocóxica, la fiebre reumática y pues dentro de esta la córea de Sidenham y los trastornos neuropsiquiátricos pediátricos conocidos como pandas. La fiebre reumática corresponde a una respuesta inflamatoria inmunológica a la infección por estreptocóxico piógenes que usualmente aparece dos a tres semanas después de una infección faringea pero a diferencia de la glomerulonefritis que sí puede aparecer secundaria por ejemplo infecciones cutáneas por estreptocóxico piógenes la fiebre reumática únicamente es secundaria a infección faringe. Bueno, entonces se caracteriza por el compromiso agudo cardíaco articular de sistema nervioso central piel y tejido celular subcutáneo como pues se discutió en la revisión del caso con afección valvular mitral y aórtica hasta en el 80% de los casos y predominantemente o pues eso fue lo que entendí en respuesta a la pregunta del profe en primer lugar es la mitral seguido de la aórtica tricuspida y pulmonar son raras y lo más frecuente es insuficiencia o refurgitación pero que hasta no recuerdo el porcentaje exacto pero también puede ocasionar estenosis pero es menos frecuente bueno y la mitad de estos pacientes tienen un compromiso crónico aproximadamente el 50% de los casos se considera que en el mundo desarrollado es una enfermedad casi que casi que erradicada y en el mundo en vías de desarrollo también pues viene drástica disminución yo creo que he visto un paciente en el rural en la zona rural de Pasto en Buesaquillo con fiebre reumática y este pues que lo vine a ver que venía de Puerto Boyacá y bueno hay 15 millones de personas con enfermedad cardíaca reumática crónica que eso sí pues hemos visto todos yo creo a lo largo del ejercicio médico entonces pues los criterios de Jones ya se discutieron pues ha tenido varias actualizaciones desde la primera aparición de estos en 1944 actualmente se considera dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores o tres incluso tres menores para las recurrencias asociado a evidencia de infección previa por estreptococo beta-hemolítico del grupo A entonces pues la más importante son la la carditis principalmente valvulitis pero pues que también puede asociarse a otras manifestaciones como miocarditis o pericarditis las artritis que actualmente se consideran tanto la poliartritis asimétrica migratoria como la monoartritis que característicamente tienen buena respuesta a AINES y que es difícil diferenciar por esta razón a diferencia pues de otras artritis perdón la redundancia inflamatorias a diferencia de otras pues responde muy bien a AINES entonces cuando el paciente está recibiendo AINES como por ejemplo esta señora es difícil saber si lo que tiene es artritis o arteralgia bueno corea que se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes y cardiopatía reumática residual hasta en el 60% de las personas que tienen corea secuelas neuropsiquiátricas hasta el 20% eso ya lo había mencionado nódulos subcutáneos menos del 5% y eritema marginato menos del 5% y algunas pues criterios menores como artralgias bloqueos cardíacos de primer grado fiebre y elevación de reactantes de fase aguda más la evidencia previa de infección por estreptococo beta-hemolítico del grupo A usualmente mediada por anticuerpos anti-estreptococo beta-hemolítico del grupo A principalmente anti-DNA-ASA B y anti-estreptolicina esta oxígeno oxígeno esa es la oxígeno estable perdón es es la esa es la anti-estreptolicina estable ante el oxígeno bueno el cultivo y la y la y la PCR pues que ahora lo voy a mencionar entonces la Corea de Sienja es es el movimiento adquirido más común en los adolescentes y es más frecuente en las mujeres y en los niños bueno es una manifestación de la fibra de reumática aguda y está claramente relacionada con el estreptococo piógenes la fisiopatología la discutieron previamente es básica no se conoce con exactitud pero pues se postula la producción de autoanticuerpos contra el estreptococo beta-hemolítico del grupo A que tienen reacción cruzada contra las neuronas de los ganglios basales principalmente a nivel de antígenos como lisogangliócidos de células neuronales tubulina receptores de dopaminérgicos de 1 y de 2 los anticuerpos basales ocasionan una inducción de señal de enzimas de quinazas 2 como principalmente la proteína quinaza tipo 2 dependiente de calcio calmodulina camk2 que ocasiona la liberación de dopamina y en a nivel de los ganglios basales y es lo que pues se asocia a la aparición de movimientos patológicos y alteraciones comportamentales en la presentación clínica la corea inicia usualmente uno a ocho meses después de la infección inicial usualmente o sea es raro que aparezca al mismo tiempo que otros criterios de fiebre reumática que son más tempranos tiene un curso subagudo generalmente bilateral pero que pues hasta el 30% pueden ser unilaterales que serían las hemicóreas bueno las otras manifestaciones de fiebre reumática principales como artritis y carditis inician pues más tempranamente a las tres semanas entonces pues pueden no coexistir amenú puede estar sola por esta razón es insidiosa puede empeorar con horas a días de evolución los pacientes afirman que los movimientos son característicamente involuntarios y no son una compulsión voluntaria pues se describen muchas veces como inquietos o ansiosos ella decía tengo las manos ansiosas los nervios craneales no están afectados así como la sensibilidad y los síntomas usualmente duran de 12 a 15 semanas pero pueden persistir por meses inclusive años y pueden recurrir hasta en un 15 a 30% de los casos usualmente si no reciben tratamiento antibiótico o si este es no es lo suficientemente largo como lo explicó Carlos se asocia también la recurrencia a enfermedades intercurrentes estrés comorbilidades embarazo que en esta condición se denomina corea gravidorum y la exposición anticonceptivos por ejemplo esta paciente tiene la paridad satisfecha entonces una de las cosas pues que hice fue enviar la ginecología para para una anticoncepción quirúrgica definitiva y pues suspender el método hormonal bueno entonces la 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 recurrencia generalmente es en los primeros tres años pero también se describe que hasta los 10 años o más pueden recurrir aunque con menor frecuencia y que en los que recurren tienen mayor riesgo de cardiopatía reumática bueno las manifestaciones clínicas entonces se describen diferentes hallazgos muy floridos espasmos musculares involuntarios muecas faciales tics disarterias habla confusa intermitente disarteria bueno dificultad con la escritura dificultad alteraciones en la vocalización dificultad para agarrar utensilios movimientos coreoatetoides atetosis distonías durante la deambulación alteración de la marcha caídas hipotonía y debilidad muscular que incluso puede llegar a la corea paralítica síntomas neuropsiquiátricos la habilidad emocional trastornos o rasgos obsesivos compulsivos ansiedad y depresión ese es el dibujito de un libro que recuerdo el profe Cortés me hizo leer cuando yo estaba en quinto semestre de medicina y ahí está el dibujito pues de para recordar a esta persona bailando como pues las manifestaciones de una persona con fiebre reumática y con corea de Sidenham entonces hay cuatro pruebas motoras que se recomiendan realizar una es el signo del cuchareo o spooning que la persona hace como una cuchara con la mano a través de la flexión y arqueamiento del dorso pues de la muñeca e hiperextensión de los dedos otra es el signo de anotación o touchdown incapacidad para elevar los brazos por encima del hombro el signo de agarre de mano de ordeñador o de lechera que se le pide que agarre o apriete la mano del examinador y empieza a hacer movimientos intermitentes como ordeñando y el signo de lengua atrevida que son movimientos involuntarios de la lengua hacia adentro y hacia afuera de la boca estos signos por ejemplo estaban presentes en la paciente y ella era muy clara pues en mencionarlos no hay alteración en la sensibilidad y la marcha pues se describe como inestable bueno el diagnóstico es clínico aunque se deben excluir otras causas que se discutieron como metabólicas tóxicas anatómicas o genéticas hay pues diferentes para clínicos pues que se pueden utilizar como pues la química sanguínea en busca de anormalidades metabólicas electrolíticas la búsqueda sistemática de streptococo del betemolítico del grupo A que se debe hacer en todos los pacientes aunque sea positiva por ejemplo el cultivo en menos del 15% de los casos se plantea pues usar también la reacción de cadena de la polimerasa y estudios serológicos que pueden ser positivos hasta en el 80% de los casos cuando se hacen combinados astos con antidenasa B y también se plantea que se podrían utilizar anticuerpos antinúcleos basales que son muy sensibles 92% pero que tienen muy mala especificidad y por eso pues por eso no se usan sistemáticamente las alteraciones cardíacas también deben buscarse forma sistemática con electrocardiograma y ecocardiograma y de ahí en adelante todo debe de se utilizaría dependiendo de si hay características atípicas unilaterales síntomas focales hemicoria complicaciones etcétera pues en búsqueda ahí se buscarían anormalidades anatómicas con imágenes diagnósticas o estudios electrofisiológicos o inclusive pues se podría utilizar una punción lumbar de ser necesario el tratamiento ya voy a terminar el tratamiento se basa en tratamiento de soporte que son anticonvulsivantes principalmente ácido alproico y carbamazepina son los que más se han utilizado y aloperidol y otros neurolépticos es discutible hay algunos que lo recomiendan otros dicen que los eviten por el extra piramidalismo que se use más antipsicóticos atípicos como risperidona y otros que serían bloqueantes de receptor 2 de opamina aunque otros pues prefieren no utilizarlos terapia inmunomoduladora se ha planteado pues el uso de esteroides y superior a los esteroides es el uso de inmunoglobulina y plasmaféresis en el curso agudo o severo de una reactivación por ejemplo siendo la inmunoglobulina y la plasmaféresis más efectivas que los esteroides en un estudio chiquito y que encontré pero generalmente si los síntomas son importantes se usan esteroides y si no únicamente el antibiótico y las medidas de soporte y se dejarían las terapias inmunomoduladoras solo para los casos refractarios en cuanto a la terapia antibiótica a todos los pacientes se debe tratar de forma sistemática porque la reinfección por estreptococopiógenes es se encuentra hasta en el 25% de los pacientes y es la causa principal de recurrencia entonces se recomienda penicilina en satínica una dosis única de 1.200.000 unidades o 10 días de penicilina beca y recordar pues la fuerte asociación con carditis y cardiopatía reumática y se discute la profilaxis que puede administrarse también con penicilina benzatínica cada dos o tres semanas como lo explicó también Carlos entonces si no hay carditis se recomienda cinco años de profilaxis si sí hay carditis diez años y si el daño es muy grave el daño estructural cardíaco o si ya ha tenido cirugía cardíaca la profilaxis debe ser permanente el tratamiento antibiótico previene la recurrencia y minimiza el daño cardíaco y ya ese sería como el esquema penicilina benzatínica masáceo alproico o carbamazepina con o sin esteroides y las terapias inmunomodulatorias solo en casos refractarios muchas gracias muy bien Gabriel a tiempo justo para terminar profesora cierre usted la reunión Carlito muchas gracias gracias a todos por enseñarnos y recordarnos tantos conceptos que realizamos en el día de hoy recordar como decía Gabriel mi primer paciente de séptimo semestre era un hombre joven de 20 años de nombre Jorge este niño tenía una cardiopatía y una falla cardíaca global refractaria de tratamiento secundaria una fiebre reumática y lamentablemente lo puede conocer como cuatro días porque al finalizar ese viernes que teníamos una reunión académica también a las 7 de la mañana cuando llegué a mirar a mi paciente el paciente había fallecido con algo que me parece todavía más triste y es que la residente que era de medicina interna y estaba en mi grupo me mandó que fuera a la morgue a mirar la necropsia de este paciente entonces lo recuerdo con mucho cariño por lo que me enseñó y lo recuerdo porque fue como muy duro para mí ir a ver a un paciente joven que estaba apenas aprendiendo yo a hacer la historia clínica y poder estar presente en la necropsia de este paciente como decía Gabriel yo creo que fibra reumática de pronto no vemos o no diagnosticamos pero sí un aporte final y adicional recuerden que cuando se pida el cultivo de oro faringe lo que tenemos que solicitar es se solicita búsqueda de streptococopiones porque entonces la bacterióloga le va a decir doctor pero que quiere que le busque porque es que en oro faringe todos portamos muchos microorganismos entonces es muy importante dirigir desde el momento que se solicita la prueba que uno quiere que le haga en el laboratorio que es lo que quieren que le busquen específicamente en este caso cuando hablamos por ejemplo de faringomitalitis o de pacientes portadores de streptococopiones en la garganta en el oro faringe pues uno tiene que dirigir la búsqueda desde que se solicite en el examen del laboratorio y finalmente pues no sé recordar que hay una colonización entre los cohabitantes familiares ella tiene una niña también que es pequeña de 6 años el tiene 17 añitos entonces es importante pues tener presente si hay algún adulto que sea portador porque creo que en las faringomitalitis por streptococopiones cuando son niños también se incluye a la familia para tener tratamiento colectivo digamos muchas gracias a todos muy interesante gracias a Gabriel por presentarnos el caso por recordarnos esta enfermedad y a todos les deseo un bonito día de la salud